Y tenemos ahora sí con nosotros a nuestro columnista estrella, Damián Gómez. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosana? ¿Todo bien? Ya estábamos escuchando algunos temitas medio revolucionarios, me parece que vos vas a tener que rever la música que estamos pasando en el programa, pero no van a venir a buscar los comandos. Claro, si fueras a funcionar el gobierno ya te hubieran echado, como a Mondino, ¿no? Por camarada. ¡Claro, claro! Imaginate. Mira, recién estábamos recordando algunas andanzas de la compañera Che Mondino, que algunas cositas, algunas perlitas trajimos de los chinos que eran todos iguales, de las bases chinas. ¿Qué más? Oh, hermoso. Que aguanten seis meses más. Que aguantemos, ya estamos, ya somos suizas. Sí. Bueno, y estas cositas, ¿no? Y ahora, esta que fue el perlón, porque creo que, la verdad que no sabemos cuál es la interna. Contanos un poquito a ver qué escuchaste vos, qué pensás de esto, cómo viene la mano. Es que lo que yo tenía entendido era que, o sea, esta interna, si la podemos poner entre comillas, porque bueno, al fin y al cabo era más que una interna, una rispidez de que ya a mi ley no le gustaban ciertas actitudes de Mondino, y podríamos decir que esta fue una excusa, o sea, el hecho del voto a favor de Cuba en A1 tenía más que nada que ver con... Necesitaban ellos una mínima excusa, por lo menos para sacar a Mondino, porque ya habían aplacado la imagen de Mondino, incluso la habían como mandado a reserva. Entonces, esta fue como esa gotita que rebalsó el vaso y que necesitaba el gobierno ya para directamente despedirse de Mondino. Pero lo que más me interesa de eso es, miren esta cuestión en particular, porque llevamos más o menos 11 meses de gestión, ¿no? El gobierno de Javier Miller, más o menos 11, sí. A ver, 10, 11 meses. Y en 11 meses se fueron 4 ministros, 18 secretarios de Estado, 4 diputados nacionales y un senador, todos obviamente del partido y de la gran gestión de Libertad Avanza. Lo que me lleva a pensar que se volvió un gobierno bastante... Yo entiendo que vos podés, obviamente podés despedir o pedir la renuncia de funcionarios cuando no están haciendo las cosas como vos querés. Pero lo que me sorprende es que todos y cada uno de estos funcionarios, diputados, senadores y personas de gobierno que se fueron, fueron por problemas de zurdaje, ¿no? Fueron por problemas de cuando se corrieron un poquitito a la izquierda, entre comillas, era como motivo suficiente para echarlo. Es bastante interesante, ¿no? Hasta bastante chistoso eso, ¿no? Cuando te corres un poquito a la izquierda, imagínate que a la derecha tenés que estar corrida para que Diana Mondino termine simbólicamente representando a Rusia, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Sí, es una locura, una locura. En realidad, lo de Mondino, bueno, igual son todos iguales, todos, todos, todos. Vos escuchás a Mondino con lo de los chinos, las bases chinas, todas las pelotudes que ha dicho desde que entró, la escuchás a Bullrich, ahora confundiendo. Ah, contame a ver qué te pareció la actuación de Pato con el tema del narcotráfico. Del polvopédico tráfico. Sí, lo que pasa es que hay un momento que a mí, Pato Bullrich particularmente, ya me termina causando cierta gracia. Y obviamente las situaciones que nos dejan, ¿no? Nos dejan unos buenos memarlos siempre. Eso es algo que hay que agradecerle a Pato Bullrich. Y también es verdad que como el 15 y 6 y Pato Bullrich estamos medio en que 17 semanas te toca a vos, porque también estamos viendo que frente a la funcionalidad que pide Mirey en el abanico de cuestiones ejecutivas que él pide, también no sé si Pato Bullrich está cumpliendo, porque de fondo, está bien, nosotros tenemos ahora la humorada esta sobre el narcotráfico, pero acuérdense que cuando asumieron una de las promesas, que si bien todo tenía que ver con lo económico, era poner a Pato Bullrich como aquella gerente ejecutiva que se iba a encargar obviamente de impartir la justicia, impartir la mano dura, ¿no? La doctrina Bullrich. Cosa que eso no pasó porque quedó muy callado también los problemas en Rosario, como otros problemas fuertes de narcotráfico que teníamos viviendo hace un par de meses. Y en la estrategia del gobierno de obviamente invadir con cuestiones mediáticas, invadir hasta con cuestiones que les pueden servir como las chistosas y demás, lo que sí me preocupa es que quedan de lado particularmente los problemas serios que están de fondo y que son nucleares ante las situaciones que el gobierno nos llama, porque Pato Bullrich iba a venir a combatir todo el narcotráfico, incluso a Rosario, ¿no? Junto con el heterosexual ministro Petri. Ahora, el problema es que no terminó pasando y eso quedó muy callado. Y ahí es donde yo, tal vez ustedes tienen más información, por una cuestión de la cotidianidad, pero no entiendo por qué quedó tan callado, tan resguardado el tema del narcotráfico como por ejemplo en Rosario, ¿no? Y nos invaden capaz de estas chistosas situaciones como las que pasó con Pato en este momento. Sí, un muchacho que 20 días estuvo en Cana, hay cosas que no tienen retorno, ¿viste? Le digo a Pancho cuando empezó el problema, el Totó no se cose, es para que te vengan a pedir perdón, estuviste 20 días en Cana mal. No, claro, no se va a costar eso. Esa restauración va a costar. Y el dato del libanés que se conocía hace tres años y ella lo hacía pasar como alguna noticia rebombante en la conferencia de prensa. Claro, pero eso ya se sabía. Y la mina tragaba saliva. La verdad que es una cuna detrás de la otra, no tiene... Pero eso ya hace tres años se sabía. Y no sabía qué carajo decir. La verdad que ahí quedó pero como un negro arriba de un palo. Pero no podés creer que tanta improvisación y tanta... Muy berreta, muy berreta, ¿entendés? Todo, todo berreta. También para vos, ¿cuál es el próximo? ¿El próximo? El próximo ha eyectado. Porque yo vine con la novedad de que se dice en Radio Pasillo que van a eyectar a un ministro. Por eso me parece que está bastante pedigüeño Mauricio. Entonces van a eyectar próximamente a un ministro. ¿Para vos quién es? Lo estamos haciendo un prode. Un prode ministerial. Un prode. Y mirá, sí, el prode ministerial. Y mirá, para mí, porque por ciertas reuniones que estuve viendo, que tal vez es justo que también se dio un poco referido a la interna del peronismo, todo, yo no lo veo con buenos ojos a Guillermo Franco de acá al futuro. No. Estoy viendo que también en este motivo, en esta forma de gobernar, cada vez exacerbando más las diferencias y cada vez radicalizando más las posiciones, ya no va a tener espacio la parte dialoguista del gobierno. ¿Se acuerdan que nos habían dado a Guillermo Franco como aquella parte rosquera, dialoguista, dialoguista, que necesitaban básicamente a un peronista, a un peronista para poder negociar un poco mejor cosas? Pero yo creo que cada vez va a ser más fuerte esa radicalización de ideologías, mucho más, ahora teniendo a Cristina como presidenta del Pejote, ya formando parte, obviamente, de la contra específicamente, ya nada tira para el centro y todo tira para los extremos. Y en esos extremos más, si Guillermo Franco se vuelve medio dialoguista, no sé si va a tener mucho lugar, ¿no? Así que yo, mi prode yo lo pongo a Guillermo Franco. Sé que es medio raro, es como medio, no es lo que más visto está, pero yo lo pongo a Guillermo Franco. Porque también la relación con Santiago Caputo no es la mejor, entonces, cuidado con esa pata del gobierno, ¿no? Bueno, no lo sigo anotando, ¿viste? Porque en el prode después hay, a veces se da nada, a veces se pierde. ¿Cómo es un poquito más estable o más estable que Franco en ese prode? Más que estable, a nadie le importa a Mariano Pudio Rivalola. O sea, absolutamente a nadie le interesa. Claro, claro. Este o no esté, es muy, es como si cambia de técnico de defensa y justicia, o sea, con todo el respeto a defensa y justicia, ¿no? Es como que no tiene ningún tipo de relevancia como para que realmente lo podamos poner siquiera en el prode. En ese sentido... Pero lo de Mondino, sí. Lo de Mondino fue importante por un tema de que Millet quiere ser ese eje del nuevo líder mundial, ¿no? Que veníamos tratando en las columnas anteriores. Mirá, dos cosas ahí. A priori ya Mondino era más importante, porque Mondino venía a ser como la, también, la dialoguista internacional dentro de la escuela liberal. Pero también es verdad que en el último tiempo puede ser que esta cuestión de que Mondino termine como canciller y que, bueno, ella sea como la representante de relaciones internacionales, hizo algunos actos que obviamente terminaron dejando mal a Millet en el plan internacional. No sé si necesariamente mal, pero se mandó un par de cagaditas, ¿no? Esto lo de Cuba, lo de la otra vuelta cuando estaba el... el que era representante de Palestina, ¿no? En la reunión que se dio, que eso fue hace bastante, y eso fue como el primer paso. Entonces esas cagaditas zurbitas que se hizo a Mondino, por así decirlo, son las que terminan, obviamente, manchando capaz la figura internacional de Millet, queriendo ser, obviamente, representante de la gran derecha global. Entonces, sí, ya, igual ya Mondino era más importante porque el plan internacional era más importante. Por eso digo que Acuño, ostras, que a todos los tiene sin cuidado. Hasta ellos mismos, si le renuncia, si está, si no está. Creo que a nadie... Totalmente intransenden. Pero sí, Mondino era más importante. Totalmente intransendente. Pero sí, Mondino era un poco más importante porque reflejaba un poco las relaciones internacionales, cosa que a mí es lo que más le interesa. Entonces, sí, le va a ser más importante. ¿Y a Macri no le importa ese eje, ese bastión? Porque vos decís no... O sea, no le importa... Es totalmente intransendente Mariano Cuño y Oliva Nona. Pero una de las cosas que para mí Macri, no sé si vas a estar de acuerdo, es la justicia y el tema de aspectos económicos. Sí. Pasa que entiendo a dónde vas y de ese plano, sí, pero ahí la importancia es dada por Macri, no dada por el oficialismo. O sea, la importancia de la cual nosotros hablamos y comparamos viene de dos lados distintos. O sea, acordémonos que igualmente Macri termina como estando y no estando. O sea, apoya al gobierno pero sigue teniendo como su propia coalición, su propio partido. Entonces, lo que a él le importa no es lo que le importa al gobierno, al oficialismo. Frente a eso, por eso te digo que incluso es menos relevante. No porque tal vez Macri sea menos relevante ahora en este pedazo de historia, pero es verdad que ahora en el plano de la discusión política, en el escenario, Macri no está. Ahora es Mireille y Cristina. Va a ser esa la discusión política, efectivamente. Entonces, ahí Macri no toca ningún pito. Entonces, no se vuelve tan relevante las cuestiones de la justicia o lo que importa ahora específicamente a Macri, que entiendo que igualmente es importante y va a tomar su relevancia, pero no ahora. A eso es lo que voy. Y Macri, por detrás o por delante, por izquierda o por derecha, como quieran decirlo, sigue con su tema más importante que tiene que ver con el fútbol y con las cuestiones de las sociedades anónimas, más las inversiones de sus amigos árabes. Entonces, va más por ese lado, tal vez. Cuando se vuelva a discutir eso, ahí Macri va a volver de vuelta a la discusión política y siendo de relevancia. Mientras tanto, ahora es otra. Ahora el plano es simbólico, es ideológico, es que, bueno, ya directamente ya están hechos los bandos, ¿no? Nos guste más o nos guste menos, ya los bandos ya se escribieron. Ahora, a partir de adelante, la discusión entra de quién es ahora la figura más relevante o más legítima o quién agarra más pueblo, quién tiene más territorio. Bueno, por un lado Mirey y por el otro lado Cristina. Yo creo que en eso Macri ahora no toca a Tinepito, básicamente. Claro. Bueno, ¿qué te parece? Viste que con el tema del blanqueo parece que entraron 18 mil millones de dólares. Nos preguntamos hoy de dónde vienen. O sea, ¿nadie investía un corcho? Vos te compras un caramelo de menta y tenés que estar rendiéndole cuentas a todo el mundo de dónde sacaste la guita, cómo hiciste para tenerlo, por qué de menta. 18 mil millones de dólares entraron en el blanqueo. ¿Cómo es esta historia? A ver si la podemos ordenar. Es porque es así. Los que rinden cuentas es como el meme de padre de familia, de Family Guy, que está a ver si lo deja pasar y tiene como una tabla de distintos colores, ¿no? O sea, y lo voy a decir yo siendo parte obviamente de esto. Entre más negros y pobres seamos, más tenemos que rendir cuentas. Entre más blancos, rubios y ricos, menos cuentas se van a rendir. Y así acabó lo que quería el gobierno. Quería que acá haya dólares a toda costa. Y esa cantidad de dólares, ¿a quién les importa? ¿A quién les importa ese blanqueo? Obviamente a la oligarquía, a la gente de clase alta. Entonces, no vamos a tener ningún tipo de noticia de dónde vienen de más, porque ya sabemos de dónde vienen. O sea, son blanqueos y probablemente en algún momento fue platanera, no quiero decir toda, pero en su mayoría. No la van a revisar porque obviamente necesita este gobierno primero los dólares a toda costa. Y segundo es que sea un país para ricos. Así también. Exacto. Es corta la respuesta, perdón, pero siento que es así. No, no, es que es así. No le veo mucho más análisis. No, es así. Es un país para ricos. Igual que el Código Penal, es un código penal para pobres. No ver ricos presos. No, pero olvidate. O sea, básicamente, entre más se apliquen las doctrinas libertarias y demás, cada vez la gente te va a decir, no me hables con ese tono de piel, porque al fin y al cabo va a terminar siendo así, la decisión es lamentable, pero va a terminar por esos lados, aunque diga medio el chiste. El Código Penal se va a aplicar obviamente a quienes vivimos en el conurbano, a quienes vivimos a través de, obviamente, hijos de familias trabajadoras, que obviamente estamos muy por debajo de la pobreza, pero eso nunca va a terminar pasando en zona norte. No va a ser así. Es lamentable, pero es verdad. O sea, la discusión política va a terminar siendo una discusión entre pobres y ricos y entre pobres cuidándose con pobres. Es lamentable. Yo estoy sorprendida, no me sorprende nada este gobierno. Te quiero decir que los ejes que uno advierte que son los más castigados son los que para ellos no sirven. O sea, para ellos, el pobre termina con la pobreza, termina con los pobres, digamos. Termina el tema de los jubilados, no les importa un belín, porque son gente grande que no produce. Los discapacitados, lo mismo. Se están haciendo mierda el Andy, sino mierda todo. Ahora ya no hay entrega de pasaje de micros a personas con discapacidad en los micros de larga distancia. O sea, cada vez son más los perjuicios que sufren determinados sectores sociales que para ellos son, para nosotros siempre fueron los más vulnerables y los que merecen mayor protección, la protección por parte del Estado, y para ellos el Estado no está para atender a esa gente. Entonces, quedan en bolas, digamos, ¿sí? Eso, los jubilados, los discapacitados... Exacto, pero porque también para ellos no es un problema de sectores sociales, es un problema de variables. Son tan tecnócratas y tan, podríamos decir, hasta conservadores respecto a eso, que ellos piensan que moviendo las variables económicas es como se corrige el mundo. Pero ellos no quieren, podríamos decir, ayudar a los pobres. Quieren que los ricos sigan siendo ricos. O sea, entonces la perspectiva y las variables van por otros lados. Ellos piensan que la macroeconomía va a arreglar todo. Y no, y no, nunca es así. Entonces es como vos decís, ¿por qué quedan relegadas esos sectores? Por eso, justamente porque el sector, los sectores sociales, no importan cómo va a variar la análisis. Lo que importa es la macroeconomía, que es la que va a terminar derramando como si el hecho de la baja de la inflación termine salvando a un país. No. ¿Por qué baja el riesgo país? El riesgo país baja porque simplemente no está pasando nada, porque no se invierte, porque no se hace nada. Y porque el país, a priori, podría volverse más seguro por una cuestión de que simplemente que bajó la inflación. Pero esos son índices que se ven de afuera. A mí me chupa tres huevos las variables de afuera, cómo nos ven de afuera. Acá lo que importa es cómo se mueven los sectores sociales. Si vos tenés un 60% abajo de la línea pobreza. Entonces las políticas tienen que ir ahí. O sea, que es inviable las cosas que dijo Milley en el Heral, en la Fundación Mediterránea. Es que es inviable porque él sigue hablando de variables económicas, las variables macroeconómicas, como aquellas variables que terminan salvando a un país. Cuando pasaron 100 años de economía después de esa economía tradicional de variables macroeconómicas, y se ve a la microeconomía y se ve a la inyección de políticas públicas sociales como para poder determinar o poder generar valores de equidad en la redistribución de ingresos. Lo que Milley nunca tomó como variable, porque no es una variable macroeconómica, es la redistribución de ingresos. Es como vos como Estado podés redistribuir hacia los sectores que menos tienen. Eso es lo que nunca vio Milley. Por eso sigue siendo errado, porque la variable sigue siendo la inflación. Y ya está, y en algún momento se va a terminar. Y esto ya lleva 11 meses, 10 meses, y se desgastó ya la variable de inflación. Porque no hizo cambiar las realidades económicas, y tampoco hizo cambiar el per cápita, el del bolsillo, la renta per cápita. Entonces, cuidado con eso también, sigue siendo inviable. Si había que bajar la inflación, obvio que sí. Es lo que siempre decimos todos, y siempre hace la mega culpa y la autocrítica. Ahora el problema tiene que ver con cómo reactivar la economía. Y no interesa reactivar la economía. Esa es otra variable que le falta. Ahora, yo veo, por ejemplo, que anuncian, ponele ahora, un aumento de jubilados del 1 y pico, ¿sí? Y resulta que también hoy anunciaron el aumento de las tarifas de luz y gas, 2 y pico, y... Entonces, es una burla, o sea... La verdad que uno se siente totalmente tomado el pelo, porque un jubilado tiene que pagar la luz, y el gas les aumenta, a ellos les aumentó el 1% de la jubilación, y el gas te aumenta el 2, el 2 y pico. Siempre vas 10 pasos más atrás. Y yo, ¿por qué creo que es por eso? ¿Cuál es la jugada política atrás de eso? Es que vos, al dar ese bono todo, vos, al final de cuentas, en las cuentas, en los índices, a vos siempre te va a tomar como que aumenta el salario en dólares, aumenta el ingreso en dólares. Lo que nunca toman esos índices es, obviamente, la presión impositiva por el pago de los servicios. Entonces, va a aparecer siempre el que vas a tener. O sea, que vos vas a redistribuir más, o vas a distribuir más ingresos, y los ingresos suben, pero como no te contabilizan la suba de tarifas, o la suba de servicios, o no contabilizan, obviamente, ese resto, esa frugalía que termina siempre afectando a los sectores más populares. Entonces, ellos capaz, a fin de mes, a los fines de mes, te van a decir, no, mirá, con el bono a jubilados, con el cierre de paritarias, todo, estuvimos, el ingreso subió. Sí, sí, subió, pero también subieron las tarifas. Entonces, el resto cada vez es menos, siempre está en pérdida. Ese es el juego que quieren hacer ellos para que, a fin y a cabo, los índices queden mejor. Porque tal vez, sí, en relación en dólares, puede ser que aumenten esos ingresos, pero como también aumentan los servicios, nos cagan. O sea, básicamente nos cagan. Entonces, ahí va el tema. Por eso baja también el riesgo del país. Entiendo que tienen una forma de comunicar muy especial, ¿no? Y que hay mucha gente que les cree esta forma de comunicación, que el gordo Dan venga y te dé explicaciones pelotudas que no se las cree ni él, que tengan esta forma de comunicar. Pero la gente no es tan pelotuda. O sea, en algún punto se da cuenta que va y no le alcanza. ¿Entendés que llegó el día que el 15 de fin de mes? Hoy es 35 de octubre, más o menos, ¿no? No, sí, obviamente. Hoy es 142 de octubre y contando. Claro. Mirás al perro con cariño. Claro. No, sí, las ratas nunca fueron tan deliciosas. Claro. Pero lo ves hasta en las farmacias también. Es lamentable, porque la farmacia va, los que tenemos problemas de salud, ¿sí? O sea, no, la gente sana no va a las farmacias. Pero vos vas el día 16 y no hay nadie en las farmacias central oeste, farmacitis, la farmacia grande, ¿no? Vas el día primero y tenés 200.000 personas, tenés el número 144B, y tenés que esperar mil horas. Todos con la receta de PAMI y de sus obras sociales. Vas el día 15 y no hay nadie, porque lo que tenés que pagar de diferencia, primero, porque sacaron todos los remedios de venta libre de PAMI. O sea, no te cubre más nada, ni un poquitito, ¿sí? A ver, y los viejos, venta libre para ellos es el omeprazol, que toman todos los que toman medicación, toman omeprazol. Omeprazol, las gotas para los ojos. ¿Qué viejo no usa gotas para los ojos? A ver, todos usan gotas para los ojos. Sí, yo no, yo soy joven. Pero, a ver, todos tomamos muchas pastillas para la presión, para el corazón, y hay un montón de remedios que no te los cubre PAMI al 100%, y es mucha plata, muchísima plata. ¿Entendés? Entonces, eso, la gente, por más que el gordo Dan venga y te la dibuje como quiera, si el día 15 vos no tenés ni paramorfaning para comprar remedio, por más que te la dibuje en lo como mierda sea, te la cae, ¿qué? Te la pinte, no te cierra el discurso. Eso es lo que no entiendo, que la gente todavía siga bancando y que tengas, siga teniendo imagen positiva, mi ley, en mucha gente y que escuchas en la calle hablando. Tal cual, y eso es verdad, y eso también hay que decirlo, también sacándose las ataduras ideológicas, eso es algo que logró el gobierno que fue difícil de lograr, pero también yo entiendo por qué es eso, por qué siga habiendo una banca, o por qué siga habiendo, bueno, vamos a aguantar un poco más, que cada vez esa barrita va a ser menor, porque lo que vos decís, que al 15 llegamos, y casi que nadie, todos están al 15 y parece que faltan tres meses para que termine el mes, eso es verdad que en algún momento va a tener un resentimiento en la sociedad, y vamos recién en el primer año, ojo con el segundo año, ojo con el tercer año, si todo sigue así, eso no te quepa la menor duda que en algún momento cada vez los adeptos van a ser menos. El problema pasa por otro lado, el problema también pasa, tal vez, en la calle, en ciertos sectores populares, tal vez incluso sigan mancando las cuestiones, porque esta es una pregunta que incluso yo les podría hacer a ustedes también qué opinan, y después bueno, yo digo cuál es mi opinión, es del otro lado, ¿cuál es la propuesta o la alternativa como para que diga, como para que sea menos? Ay, me haces cagar de risa, ¿sabes? Por eso subió la encuesta, el caso se mantuvo. No, 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 decime, decime, que si es lo único que hay, obviamente van a seguir siendo adeptos. Cuando vos presentás otra propuesta, cuando vos tenés de la otra vereda algo, bueno, probablemente la adherencia hacia Mirey va a ser menos, porque ya no van a aguantar dos años, ya van a aguantar un año, ya al año le van a pegar una patada en el culo y van a decir, no, pará, me voy de este lado a ver si esta propuesta me sirve más. El tema es eso y es como lo que podríamos debatir. Que ahora, bueno, digan ustedes lo que me tenían que decir. Sí, del otro lado tenemos gente que se pelea por cargos. Me encanta, o sea, una cosa, una cosa, un espanto. la verdad que estamos todos muy, por eso es lamentable, porque estamos todos dolidos, jodidos, vemos lo que hay y lo que no supimos construir y es una cosa muy loca, ¿entendés? O sea, no aprendimos nada, no aprendimos nada y yo estoy muy enojada. No aprendimos nada. No, es que yo te entiendo porque aparte fue como una, ni siquiera que fue una crónica de un final anunciado, fue como un festival de errores no forzados, ¿viste? Que es como que están cometiendo, podríamos decir, la oposición en estos momentos. Son todos errores no forzados, o sea, voy a tirar un chiste medio de los Simpsons, de la interna que nadie esperaba nada, nada está haciendo, básicamente. Porque no tenemos, a ver, yo sé que iba a ser simbólico igualmente la interna, ¿no? por cómo se dio todo, yo ya había dicho hace rato que, bueno, no me había, me había bajado como el disfrute, me había bajado un poco el atractivo que me podía generar una interna en el periodismo, porque iba, podría ser que se disputan propuestas y demás, y si yo estaba contento, me di cuenta que, bueno, nada, fue como un poco menos. E incluso a eso, sumale, que Quintera no está, o sea, que le bajaron por falta de aval. Me parece, me parece como tan de, ni siquiera el sabor es amargo, es como cuando vas a, vas a la heladera y hay una botella de spray y cuando vas y te la tomás, es agua, bueno, un poco es esa decepción, también, ¿no? Tal cual. El whisky que era ateo en la novela. Claro, exactamente, que era ateo juguito de manzana. Claro. No pasaron nada. Entonces, frente a esa cuestión que sigue sin pasar nada, vamos a tener que esperar un tiempito más para que, obviamente, aquel que dice, sigue bancando, o sea, el cuerpo pueda que sigue bancando en mi ley, diga, bueno, no, ya del otro lado la propuesta ya está más o menos organizada y consolidada. Me voy para allá. Claro. Esto también... Claro. Vamos a tener que esperar un poquito más. También, para cerrar, te quería hacer dos en una ayer. Sí. Perdón. Ayer se dio el paro de transporte. Quiero saber cómo lo viste y el tema de cómo el gobierno usó el aparato estatal para criticar a los sindicalistas. Uf. Más allá del paro, no hay. Para las personas que odiaban el Estado, para el topo que venía a destruir el Estado por dentro, creo que no hay acción más estatista, no hay acción más estalinista, o como quiera llamarlo, de intervención del Estado que utilizar, por ejemplo, aplicaciones con objetivos del Estado para avisar justamente que los sindicalistas te están cagando. O sea, la gracia, la gracia del chiste es que el topo del Estado está usando el Estado lo más posible, lo está exprimiendo más que Stalin. O sea, no sé cómo explicarlo. Termina siendo más, más allá de que el paro tuvo su repercusión y demás, yo creo que el paro podríamos decir que pareciera que no generó tanto enojo como otros paros por lo que veo, por lo que vi un poco en la sociedad, bueno, en la pequeña sociedad que vivimos nosotros que son las redes sociales, pareciera que no hubo tanto enojo si hubo muchos que lo agarraron como por ejemplo los Ramiro Marro y todos esos boludos que lo agarraron un poco más como para decir cómo pasa con los sindicalistas y que el gobierno abusó un poco de la intervención es trataré como para avisarle que ese sindicalista te estaba cagando. Entonces, es como que esa fue un poco mi visión del hecho que lo terminó usando más ellos para decir miren, miren, miren lo que terminó repercutiendo negativamente en general. Tan cual, tan cual. Damián, bueno, me encantó la columna de hoy y nos apuramos para tenerte más tiempo porque pasa de todo, este país, este ISPA es así, en una agenda impresionante. No, olvidate, aparte, ya, bueno, ya vamos a tener que ir semana a semana, entonces. Claro, no queda otra. Bueno, entonces en el PRO de que has anotado con francos, yo me voy a inclinar para para Cunio Olivarona. ¿Vos, Pancho? Bueno, yo, 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 me voy con francos también, ahora que lo pienso, puedo ponerlo con francos. Bueno, y después le vamos a afrontar a Day, qué opina, porque también, viste, bueno, yo entonces me voy con Cunio y, y Pancho va con, va con, va con Damián que ya va a llevar dos votos franco. Así que después le vamos a afrontar a Day y así vamos a seguir. Después este, vamos a afrontarle también a nuestro amigo César de Montechingolo que siempre llama para ver qué opina, qué, y vamos a ir haciendo el PRO de a ver quién les parece que, que es el próximo, al que le dan el shot de cool de gobierno. Te agradecemos muchísimo tu paso por Fateando Barrios como siempre, Damián, brillante tu columna. Muchísimas gracias a usted y nos vemos en la semana que viene entonces. Gracias, hasta la próxima semana, un beso grande. Un beso, Damián. Chao, chao. Pasó por Fateando Barrios el compañero Damián Gómez, nuestro analista político de todas las semanas ahora ya.